Ya sé que me has olvidado, ya sé que te fuiste de nuevo Ya sé que con mis consejos no te voy a enderezar Ya sé que no hay más destinos que abrir todas las tranqueras Hígalo para el campo, afuera para tratar de olvidar Ya ves, déjalo triste, tus ojos engañadores Ya ves, coseché de honores, alará en tu soledad No sé si el duerme es tan lejos, tendrás arrepentimientos No sé, pero no presiento que al fin me vas a llorar Cuando palpite tu olvido, cuando la queta vacía Quise amarrarte a mi vida con un tiento de ilusión Y al comprender que eras otra, que no eras mi compañera Busqué romper al campo, afuera para engañar al amor Ya ves, déjalo triste, tus ojos engañadores Ya ves, coseché de honores, alará en tu soledad No sé si el duerme es tan lejos, tendrás arrepentimientos No sé, pero no presiento que al fin me vas a llorar No quiero hablar ni el ritual, te diciendo que te he olvidado Sé que estarás a mi lado, caliente como un rencor Pero si existe el castigo de recordar lo pasado Ese castigo obligado, lo sufriremos los dos Ya ves, déjalo triste, tus ojos engañadores Ya ves, coseché de honores, alará en tu soledad No sé si al verme es tan lejos, tendrás arrepentimientos No sé, pero no presiento que al fin me vas a llorar Que no me vas a llorar Bueno, pues así, te agradezco, vamos a llamar al próximo invitado ¿Eh?